La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desarticulado al grupo criminal de policías FUL más activo de la Comunidad de Madrid. En total han sido detenidas ocho personas que se hacían pasar por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad para asaltar a turistas. La Guardia Civil, en el marco de la Operación Venus Mímica, se ha incautado de seis vehículos, dinero en efectivo, relojes de alta gama, móviles y joyas, todos ellos procedentes de los últimos robos. La organización era responsable de al menos 21 hechos delictivos cometidos en los últimos meses en Madrid. Los arrestados seguían a sus víctimas a bordo de un vehículo y les daban el alto para que se detuvieran en el arcén. Allí se identificaban como policías y les solicitaban la documentación y sus carteras. Una vez en su poder, les sustraían el dinero en efectivo o les daban un fuerte tirón de cualquier objeto de valor emprendiendo la huida a gran velocidad. Todos los integrantes de nacionalidad iraní y pakistaní actuaban de forma itinerante y únicamente se dedicaban a la comisión de hechos delictivos sin ningún tipo de actividad laboral en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!